En la sesión solemne efectuada en el Congreso de la República, fue juramentado Ranulfo Rafael Rojas Cetina como nuevo presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2015-2016. En el centro del hemiciclo parlamentario, Rojas Cetina firmó el Libro de Oro y pronunció su discurso ante la presencia del vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes Soria, el titular del Congreso Luis Rabé, el magistrado Josué Felipe Baquiash, titular saliente del OJ y representantes de la comunidad internacional. Adquiero el compromiso con el pueblo de Guatemala de trabajar por la consolidación de una verdadera independencia judicial para que los asuntos que se sometan al conocimiento de los órganos jurisdiccionales se resuelvan objetivamente, velando porque la imparcialidad y la aplicación de la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes sean el sustento de las resoluciones judiciales y trabajar incansablemente por el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala. El nuevo presidente del organismo judicial agregó que la asignación presupuestaria debe ser la adecuada para cumplir con la importante labor de ese organismo. El funcionario dijo que se suma a la propuesta de reforma del Código Civil para velar por el bienestar de las niñas y niños. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.